Hola ninfas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Elene y sean bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo un haul, compras super mega acumuladas, el último del año. Entonces, si quieren saber cuáles han sido mis compras, ya saben, quédense viendo el video. Estos que ven aquí son de Kat Von D y estos son de Orphanly K. Ok, la verdad es que tengo de todo. Tengo skin care, tengo zapatos, tengo hair care, tengo todo. Así que voy a ir pasando lo más rápido posible por esto. Les voy a dejar una entrada en mi blog donde les voy a poner la lista de precios y aquellas cosas que haya comprado en línea. Les voy a dejar el link directo al producto. También, si alguna de estas cosas ya salió en mis videos anteriores, porque ya hay muchas que salieron en mis videos anteriores. O si algunos tienen unboxing más explicado, les voy a dejar abajo en la caja de información los links. O también aquí a modo de tarjetas, la mayor cantidad de tarjetas que pueda, ya saben, yo poner. Las pondré por aquí, si no, todo va a estar en la caja de información, los links a todo. Bueno, a mi blog y a los videos, y así. Bueno, pues ahora sí, voy a comenzar, voy a ir agarrando las cosas como vayan saliendo. Porque si no, simplemente no voy a acabar. Nunca. En la vida. Jamás. Voy a iniciar con esto, que tengo un video super ultra mega pendiente, que son estos mate velvet de Kuru. Tengo este video bien pendiente, espero poder subirlo antes de que finalice el año. Me compré toda su colección de otoño, que es Ruta del Tamal. Son siete y todos son en tonos mate. Estos son Canario, Chipil y Güemes. Estos otros son Sacahuil, Toro Pinto y Chilaguate. Este es el único tono de toda la colección que no me gustó, porque parece como si te embarraras corrector en las manos. Todos los demás están super padres. Y el último es este que se llama Ceniza. Es un gris bien bonito. Y pues sí, les voy a subir muy pronto el video, ya saben, en mi serie de Soy Mexicano, que llevo como tres meses sin subir. Lo siguiente que me compré fue algo de El Buen Fin. Y la verdad no tengo idea, esto sí es algo 100% serio, si es original o no. Yo lo compré en Amazon y confío en el certificado de autenticidad de Amazon. Pero fue el Pur de Katy Perry. Y la razón por la que lo compré es que ya me quedé sin perfume. Y siempre lo había querido. Vean, vean el empaque, es hermoso y además el aroma es floral y son los aromas que a mí me gustan. Y no se me exidan y no huelo a cerveza. Este es el que me gusta. Miau es super dulce para mí. El chiste es que este perfume yo lo encontré con oferta de Black Friday en $230 pesos más o menos. Y por eso lo pedí. Sin embargo, les digo, no sé si sí sea el original o no. Pero huele muy bien y me dura muchísimo. O sea, aún me huele y me lo puse como a las 11 de la mañana. Y ya son las 8 de la noche y a mí los perfumes normalmente me huelen 3 horas. Así que, pues si no es el original, pues ni modo, pero dura bastante. Otro que me compré y esta ya ha salido muchísimo es la Miracle Sponge de Real Techniques. Esta sigue siendo para mí la mejor esponja ever. Les juro que últimamente he ido mucho a Sephora y siempre veo la Beauty Blender, pero de verdad la veo, uno, la veo súper chiquita y dos, cuesta una brutalidad. En Sephora ya está casi en $500 pesos. Lo más barato que la he encontrado es en Borana y está en $350 me parece. Y pues esta me costó $180 pesos. Entonces, no lo sé, esta es mi esponja favorita, te la digo. Si se han dado cuenta, en los últimos videos me hice Under Lights. Que por cierto ya se ve mi raíz. Entonces tuve que ir a comprarme un tinte fantasía favorito de la vida porque me dura muchísimo. Son los de Manic Panic. Y tengo este que se llama Electric Amethyst, Voodoo Blue. Y finalmente Blue Moon. Me gustan mucho estos, de verdad puedes, no les voy a mentir. Hace varios años, bueno no varios, hace tres yo me pinté todo mi cabello de azul turquesa. Sí, todo. Lo pienso hacer en un futuro, pero no ahorita. Les juro que aunque yo me teñía el pelo y todo, hubo hebras que no se volvieron a teñir de mi color natural. Y todavía un año después, encontraba pelillos en mi toalla de este color. Entonces, para mí es el mejor tinte, me encanta. Y sí, ya los llevo a la mitad porque ya me he retocado cuatro veces. Son bastante caros, cuestan 150 pesos me parece. Pero para mí son los mejores. Valen la pena porque me retoco cada mes y soy feliz. Son estos zapatitos de Loli in the Sky. Loli in the Sky es una marca mexicana de zapatos. Y yo me compré los... Por aquí debe decir... Eliana. Los Eliana. Y la verdad es que me han super mega encantado. Se ven así. Son súper, súper cómodos. La plantilla es removible. Déjenme saco uno para que vean. Son así. Ahorita tienen tacones. O sea, tienen zapatos con tacón. Tienen botas, tienen tenis, tienen estos zapatines. Tienen bolsas. La plantilla es removible. Para que cuando estemos... Por ejemplo, esta ya la voy a lavar porque ya está bien mugres. Y ya la lavas, la secas, la vuelves a poner y todo súper padre. Son súper cómodos para caminar. Y me encantan. La verdad es que en un futuro voy a comprar más de estos zapatos. Porque son como... Bueno, a mi punto de vista son la única marca mexicana que maneja. Modelos variados. Últimamente que voy a los gozares veo el mismo zapato en cinco marcas distintas. Una de una hueva. Pero en esta no. Entonces, me gusta. El pedido que realicé a Momiji Beauty. Y eso ya lo vieron. Que fueron mis orejas. Bueno, mi bandita con orejitas de Etude House. Y la Carbonated Bubble Clay Mask. De esta sí. Ya hay una reseña en el canal. Se las voy a dejar por aquí. En la marca coreana. Fui a Misha porque me pasó algo horrible. Y es que... Últimamente estoy teniendo unos cambios hormonales horribles. Les juro, horribles. Y de la noche a la mañana amanecí con el párpado reseco. Reseco. Así, muriéndose. Descarapelándose. Y no solo el párpado, sino las ojeras. Todo. Yo no sabía qué hacer. Entonces, me acordé que en Misha hay distintos tipos de cremas. Y además para ojos. Y son unas cremas que tienen bastante productos. Si traen 30 mililitros. Que es lo doble de lo que suele traer una crema normal para ojos. Y cuestan 320 y algo pesos. O sea, lo que cuesta una crema de 15 mililitros para ojos. Entonces, es más barata. Y ya estando ahí, ellas me recomendaron esta. No creo que se vea muy bien. Se llama Yeohyubon. Algo así. Y viene así. El empaque es hermoso. Vean esto. Y pues sí. Se abre así. Y es súper densa. Pero se los juro. Me bastó dos días aplicar la mañana y noche. O sea, cuatro puestas. Para que mi ojo pareciera que nunca estuvo reseco. Desde entonces, la uso y la uso y la uso. Y sí he visto bastantes cambios. En lo que son mis ojeras y mis líneas de expresión. Sí se están disminuyendo. No mucho. Pero sí se están disminuyendo. Y contando que no voy ni por un cuarto de la crema. Le tengo esperanzas a esto. También en Missha me compré el 2-in-1 Pitting Gel Liner. Que es el gel. Es el delineador en gel que me han visto usar en todos mis videos últimamente. Y este es uno de los delineadores en gel que más me gusta. Porque es súper negro. Es cremoso. Y lo que más me gusta es que dura muchísimo. O sea, este en verdad dura bastante. Y tarda mucho en secarse. Tarda como un mes, un año en secarse. Y para mí es impresionante. Y también es bastante económico. Cuesta $150 pesos. Y si no me equivoco. Ahorita está en la promoción de los Missha Days. Por eso tiene esta etiqueta. Y tiene un 30% de descuento. Entonces le sale todavía más barato. O creo que más bien con el descuento. Le salen $150. La verdad no recuerdo mucho. Pero ya saben. Todos se los pongo en la entrada de mi blog. Este ya también tiene una reseña. Y es que me compré esta cushion. Aunque creo que esta ya se las había sacado en algún otro video. Pero esta es una cushion buenísima. Me gusta mucho. Este ya estoy por terminármelo. Así que ya pronto les vendrá la super reseña en mi blog. ¡Espérenla! Otra de las cosas de cosmética coreana que he estado usando bastante. Y me ha encantado. Es esta. Esta es la White Sleeping Pack. Más bien la Panda Dream White Sleeping Pack. ¿Esto qué es? Es una mascarilla para dormir. Y lo que hace es que te ayuda a eliminar todo el daño UV que recibió tu piel durante el día. Si saliste al sol. O si tienes marcas de paño o de acné. Te ayuda a disminuirlas. Esta cosa. Este pequeño botecito. Aunque cueste como 300 pesos. Es impresionante. O sea, deja tu piel súper suave, súper terza. Cuando te despiertas está súper iluminada. Y sí te va ayudando a disminuir. Bueno, más bien a unificar el tono de piel y a disminuir las manchitas. Lo que es de Etude House. Tengo un unboxing de esto. Así que son estas dos cosas. Les dejo aquí el link para que lo vayan a ver. No quiero hondar mucho en cosas que ya grabé. Luego me fui a The Body Shop. Y en The Body Shop me compré este que es el Anti Imperfection Daily Solution. Es un serum antiacné. Viene así. Y cuesta 350 pesos. Pero yo me lo compré en una promoción. Así que me salió en una de 3 por 450. Así que me salió más barato. Este serum me ha gustado bastante. Es muy... Se absorbe bastante rápido. Y sí me ayuda mucho a secar los granitos. De hecho, cuando uso este, noto que mi piel se limpia mucho más rápido. Y es... Y tarda en salirle granito. Me compré el repuesto de el Teatric Oil. Ahora lo venden en una presentación que trae el doble. Antes tenía 10 mililitros. Y ahora trae 20 y cuesta 270 pesos. Dentro de la misma promoción me compré este polvo. Porque ya se me terminó el de Bisú. Como vieron en algún video pasado. Y es este. Es el número 4. Y yo lo ocupo como polvo para sellarme de diario la base. No ocupo el amarillo ni el rosa. Sino cuando voy a salir de diario. Ocupo este. Y me encanta porque no se siente pesado en la piel. No se mete. Ni te remarca los poros. Es súper, súper bueno. Y no sé por qué nadie habla de esto. Es buenísimo. Bueno, esta ya también la han visto por arriba y por abajo. La Insta Glow CC. Es... Es un primer que deben tener. Solo les diré eso. También tengo el Teatric Oil & Creamy Wash. Este es mi limpiador favorito. Cuando es invierno. Porque me deja la piel súper fresca. Súper limpia. Me seca los barritos. Pero no me reseca el rostro. Entonces lo tuve que volver a comprar. Porque es el mejor limpiador. Si tienes la piel. No grasa. Sino con tendencia a acné. Que es totalmente distinto. Te lo recomiendo muchísimo. Porque es súper suave. Pero súper efectivo. Mismo de que estoy teniendo mi decoloración. No puedo usar cualquier shampoo. Y siempre que me tiño el pelo. Sin importar si es de color fantasía. O es un tinte normal. Siempre compro estos shampoos. De The Body Shop. Son de la línea Rainforest. Y son los Rainforest Radiant. Estos de verdad mantienen el color de tu pelo. Increíble. Lo limpian súper bien. Y lo mega hidratan. Entonces. De este ya. De hecho lo llevo a la mitad. Ya me tengo que comprar otro. Y este es nuevo. Pero de verdad. Juntos. Son una maravilla. Si ustedes se tiñen el cabello muy seguido. Se los recomiendo muchísimo. Que. No sé cómo va. Este poncho. El poncho. Me compré este poncho. Porque me gustan los ponchos. Es de Julia de la Vega. Y este lo compré. En. Tráfico Bazaar. Déjenme lo pongo. Para que lo puedan ver. Soy un pepino. Ajá. Ok. Me gusta. Porque es unita ya. Pero aún así te cubre todo. Delgado. Es súper súper caliente. Y eso es lo que me gusta. Y. Al ser tan delgado. No ocupa mucho espacio en tu bolsa. Cuando lo doblas bien. Así que. Un hurra para este poncho. Tienen diferentes modelos. Más bien. Diferentes colores. Y diferentes texturas. Les voy a dejar. Ya saben. Todo en el tránsito. Ya tienen reseña. Y demo. Y todos son. Este set de bruchas ovales. Y también se los voy a dejar por aquí. O en la caja de información. Solo puedo decirles que. Han cambiado mi vida. Siempre había querido hacer. Desde que entré a trabajar. Y no sé por qué no lo había hecho. Era ir a Sephora. A comprar. Algunas cosas. Que yo ya tenía en mente. Comprar. El punto es que. Por equilla razón. Siempre que me llegaba a la quincena. Nunca iba a Sephora. Siempre iba a cualquier lado. Menos a Sephora. Entonces. Estos últimos. Este último mes. Más bien. He estado yendo mucho a Sephora. O sea. De hecho. Como pueden ver. Acabo de regresar de Sephora. Y bueno. Estos son productos. Que me he comprado ahí. También van sin ningún orden. Todos son de dos marcas. Y son porque son. Mis dos marcas favoritas. A nivel estético. Estético. Así que. Bolsa. Siempre quise presumir una bolsa. De esta forma en mis videos. Ahora sí. Ya me siento importante. Ok. La primera que tengo. Es la Full Spectrum Palette. Y esta paleta y yo. Tenemos. Una relación. De amor. Eterno. E inolvidable. Les voy a ser 100% honesta. A mí. En lo personal. Esta paleta pigmenta. Súper súper bien. No he tenido problemas. De que se vean. Un poco. Como. Parchosos. Los colores. Ni nada. Al menos. No los que yo he usado. Ahorita. Que son como seis. Pero bueno. Aquí les va. Yo me compré esta paleta. Porque yo no pude comprarme. La Mi Vida Loca. Remix Palette. De Kat Von D. El año pasado. Sufrí mucho. Lloré. Me corté las venas. Creo que por eso. No iba a ser fuera. Para no recordar. Que no me había podido. Comprar esa paleta. Pero cuando salió esta. Como pueden ver. Dije. La necesito. En mi vida. Y cuando salga la bollera. Comprar. Y eso hice. Si ustedes tienen. La Mi Vida Loca. Remix Palette. No se compren esta. Se los digo. Porque. Esta. Trae puros colores. Déjense. Las enseño. Estruendosos. Y trae muchos. Que no son los mismos. Pero si son similares. Entonces. No creo. Que la necesiten. Realmente. Si tienen. La Mi Vida Loca. Salvo. Que ya se hayan agotado. La Mi Vida Loca. Remix Palette. Entonces. Si. Comprensela. Pero si no. El día que fui. También. Me compré. Este set. Que es el set. De los Everlasting Liquid. Lipsticks. Bueno. Si quieren que les haga swatches. Y todo eso. Dejenmelo. Aquí abajo. Me trae. Seis. De su línea. Ya mate. Y trae dos. Que van a salir. A la venta. El próximo año. Y bueno. Cada uno de estos. Vale tres mililitros. Y por qué razón. Me la compré. Bueno. Yo pensaba. Comprarme. Más labiales. De LA Splash. Que cuestan. Doscientos cincuenta y cinco pesos. Cada uno. Pero al momento. De ver la cantidad. De producto. Que traen. Traen. Tres mililitros. Estos traen. Tres mililitros. Me costaron. Mil cien pesos. Y trae seis. Quiere decir. Que cada uno de estos. Me costó. Ciento treinta y seis pesos. Y por eso me lo compré. Otra razón. Es que. Quitando. Santa sangre. Y plat. Que. Bleh. Bleh. Todos los demás colores. Me encantan. O sea. Ahorita traigo. Echo. En los labios. Es hermoso. Eh. Love Seek. Ya me vieron usarlo. En un tutorial. En fin. O sea. Son colores. Que si los voy a usar. Son colores. Que si voy a ocupar. Y prefiero. Gastarme primero estos. Para ver la fórmula. Si me gusta. Si se adapta a mis labios. Y a mis necesidades. Y ya una vez. Que me los vaya terminando. Vaya a comprar. La versión. Enorme. Pero bueno. Estos me gustan mucho. Y ya saben. Si quieren. Swatches. Y reseña. Déjenlo abajo. Fui por El Naked. De Urban Decay. Y este es. El corrector. Así. El corrector. Me encanta como me cubre las ojeras. No se mete. Tanto en mis líneas de expresión. Mis líneas de expresión son surcos. Así que sé que se va a meter. Pero no se mete tanto. Dura todo el día. No se siente nada pesado. Y no me reseca el área de mi ojera. Así que. Si ustedes se lo pueden comprar. Se los recomiendo. Si son 420 pesos. En un corrector de. No se cuantos mililitros. Porque no dicen. Pero vale la pena. Yo soy el tono. Medium. Mutual. Si. Voy a corregir. A mi tono de piel. Si quiero darle. Como ese efecto de contouring. Debería de comprarme el Light Mutual. Pero. Son muy muy buenos. Ya también. Creo que han visto como en. 50 mil tutoriales. La mundaza. Creo que ya les dije. Que yo tengo un serio amor. Por esta paleta. Y. Que soy mi bebé. Y la amo. Y la amaré. Hasta la eternidad. Hasta el fin del mundo. Y nos casaremos. Creo que yo. Y las paletas de Ivaldi. Que ahí tenemos un serio amor. Siguiendo con. Lo de Sephora. Ok. Lo siguiente que tengo. Es la Shade Light Eye. De Kat Von D. Que también. Ya me han visto usarla mucho. Y me gusta bastante. Eh. A todas las que. Estuvieron en el grupo de visuadictas. Y en el grupo de cazadoras de maquillaje. Que me la recomendaron. Muchísimas. Muchísimas gracias. Eh. Me gusta bastante. Es una paleta que. Que. Que si voy a usar. Muchísimo. Y pues si. Y de hecho. Iba más por esta. Que por la Shade Light. Es la. Inner Stellar Palette. Y. También la amo. Eh. Las tonalidades lilas. A mi me encantan. Pero me gusta que esta. Tiene muchísima variedad. De tonos. No solo lilas. Sino también cafés y plateados. Entonces. Es una paleta. Muy muy bonita. Y ya. Lo último que tengo de Sephora. La razón de estos swatches. Es que. De estos swatches. Me compré tres labiales. Eh. Debo decirles. Que. Eh. Debido a que. Hice swatches de. De Urban Decay. Y de Kat Von D. Estos dos tonos. Que es Frostbite. Y uno que es gris. De Urban Decay. No los compren. No pigmentan nada. Y. Se fueron. En. Quince minutos. Y así se quedaron. El único que me gustó. Fue este. Pero no recuerdo el nombre. Pero bueno. Es de los nuevos. De los Vice. O vintage. No los compré. Ok. Me compré. Tres. Estudet. Kiss. Lipsticks. Los tonos que me compré. Son. Poe. Najeon. Y Lolita. Eh. Poe. Poe. Y Najeon. Más bien. Son labiales que quiero desde el año pasado. Y bueno. Quiero que vean. El packaging es lo más hermoso de este mundo. Vean. Y bueno. Este es Po. Po. No es el que traigo. By the way. Eh. Najeon. Najeon. Es. Negro. Aunque. Creo que siempre. En los swatches. Bueno. Cuando lo muestran. Se ve. De hecho. En persona. También parece gris. Pero no. Pinta negro. Y es. Súper bonito. Y finalmente. Lolita. Yo preferí la versión. En barra de Lolita. Que la de. Liquid Lipstick. Porque me gustan más. Los labiales. En barra. Que líquidos. Un cat pondy. Yo digo que sí. Este es Lolita. Lolita es un tono nude. Que. De acuerdo a ella. Es un tono que le va a absolutamente. Todas las pieles. Y. La razón por la que me lo compré. Es porque no tengo ningún tono nude. Así. Casi todos los tonos nudes que tengo. Tiran más hacia el mau. Hacia el malva. Perdón. Hacia el malva. Porque son los tonos nudes que a mí me gustan. Y que según yo se me ven mejor. Pero dije. Bueno. Voy a probar con. Con este de Lolita. Y cuando le. Nunca lo compraba. Porque siempre pensaba que se parecía al matte bird de Jordana. Y pues dije. No. Hasta que le hice swatch. Y dije. No tiene nada que ver. Vámonos. Y de hecho. Era el último Lolita. Que estaba en el display. Estas son todas mis compras de maquillaje. Pero. Yo quiero hablarles de una compra. Muy especial para mí. Si me siguen en Instagram. Sabrán un poco. Si no se los platico. Esta semana que pasó. Era la semana que yo más esperaba. En todo este año. Porque dos de mis tres bandas favoritas. Que están en mi top tres de bandas favoritas. De por siempre en la historia. Vinieron a la Ciudad de México. La primera de ellas fue Oomph. Y de hecho les grabé el Get Ready With Me. Se los voy a subir más adelante. Fue Oomph. Y yo estaba. Bueno. Que me volvía loca. Pero. La segunda banda. Es mi banda favorita de la vida. Es Apocalíptica. Y yo soy de esas personas locas. Que compran el VIP. Sobre lo que está sentado mi gordo. Y. Pues. Al comprar el VIP. Venía. Esto. El box set. Y si. Está firmado. Esta es la firma de mi integrante favorito. Vamos. Y bueno. El chiste. Es que. Esta caja. Tiene cosas bien padres. Y si ustedes no la han comprado. Es el. Deluxe box set. Creo. Y les voy a enseñar. Que es lo que viene. Nada más. Porque. Esto si se los enseño. Para presumirselos. Ja ja ja. Ja ja. Ok. Trae. Vinil. El. Shadowmaker. En vinil. Obviamente no entra en uno. Así que vienen dos. Este. Con este arte. Tan bonito. Y aquí. Con el otro arte. Aquí atrás. Trae las letras. Y yo no tengo tocadiscos. Así que no sé. Me tendré que comprar uno. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Eh. Trae un voucher. Para descargar música. También trae. Obviamente aquí. Eh. El artwork. Entero. De Shadowmaker. Esto me gustó mucho. Una foto de ellos. Él es pavo. Y él es mi favorito. Él es mi favorito. Y él es mi favorito. Trae obviamente. El Shadowmaker. En una versión. Como deluxe. Pero eso no fue lo que más me gustó Lo que más me gustó es Una cosa bien tonta Es esto Esto Es Algo bien padre Que no lo había visto antes En ningún lado, pero Son velas Y aquí traen Una barrita de metal Donde están ellos Grabados Es para que tú lo pongas así Y se proyecten En tu cuarto Mi sueño hecho realidad En fin, esto es todo en infas Recuerden que si quieren que les deje O les haga alguna reseña más a fondo Me lo dejen en los comentarios Toda la información se las dejo en la caja de información No olviden seguirme en mis redes sociales Donde les subo contenido extra Y más cosas Las quiero mucho, les mando un beso Bye